Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Todo perfecto, espero que tú también. Que te acuerdes de algún partido, alguna cita con la historia. En este caso en el Camp Nou, decíamos que era especial porque ganabais en ese momento al FC Barcelona. Además, habían pasado muchos años desde que el Real Madrid no ganaba en el Camp Nou, con un golazo de Zidane, con un partido soberbio y después también certificando la victoria aquí en el Bernabéu. ¿Cómo recuerdas esa eliminatoria de Champions? El problema en esta época es que nosotros habíamos tardado muchos años y habíamos jugado muchas veces y no conseguíamos ganar nunca. Pero yo creo que este partido nos ha salido muy bien, el Barcelona nos presionó mucho ahí jugando en su campo. Pero al final nosotros conseguimos, como ha dicho Miguel Ángel, con los jugadores que teníamos, con tranquilidad, supimos estar bien posicionados en la parte defensiva para soportar la presión del Barcelona, pero al final, mira, las jugadas están ahí, ¿no? Teniendo a Steve McManaman, ¿qué más? César, yo creo que estaba César en ese día, ha sido un día muy importante para nosotros y nos quitamos un poco también el peso de encima. Claro que en Liga no ganábamos, pero ganar del Barcelona, el Nou Camp, y en Champions para nosotros ha sido la gloria. Claro, estamos hablando del camino a la novena. Estamos hablando de ese pase que le diste a Fizou y luego frente a Leverkusen, del golazo de Zinedine Zidane. Estamos hablando de una gran temporada y que tú lo has comentado en varias ocasiones. La Liga no fue muy allá y la Champions se ganó. Es una pena que nosotros empezamos a meter en la cabeza que la Champions era importante para nosotros, ¿no? Y nos olvidamos un poco de la Liga y eso ha sido una pena, pero al final ha salido como nosotros queríamos, ¿no? En todas las competiciones, nosotros jugábamos con la misma determinación. El problema es que hemos tenido más suerte en una que en la otra. El partido de la final, Miguel Ángel, frente al Leverkusen, con el gol de Raúl, con el golazo de Zinedine Zidane, el pase de Roberto. Yo quería preguntar a Roberto si el hecho de eliminar al Barcelona en semifinal, creo que ese era el gran objetivo, el gran obstáculo antes de llegar a la final. Pues también supuso un avance importante psicológico, Robert, de cara a esa final frente al Leverkusen, que tenía menos nombre que el Barcelona. Eliminasteis al Barcelona, eliminasteis brillantemente y os plantáis ahí en la final. David, yo creo que el partido de la final contra el Leverkusen ha sido más difícil que el partido del Nou Camp. ¿Qué piensas una cosa? Yo creo que sí, porque el Leverkusen tenía... Estaban motivadísimos. No, no, que tenía yo la sensación de que fue el partido del Camp Nou brillantísimo por parte del Real Madrid, pero estaba escuchando a Roberto que presionó mucho el Barcelona, estaba escuchando a Miguel Ángel que al principio, y a lo mejor lo pasasteis peor. Yo, en mi recuerdo, creo que es uno de los mejores partidos del Real Madrid en el Camp Nou desde que yo me acuerdo. No sé si tú tienes el mismo recuerdo aquel día. Sí, 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 ese ha sido el partido más... No puedo decir más completo, porque no existe un partido completo diciendo todo ha salido perfecto, ¿no? Nosotros supimos sufrir, y claro que cuando atacamos hemos creado varias ocasiones de gol, ganamos con cierta tranquilidad, sufrimos un poco al inicio, pero tenemos el partido controlado. Pero si tú analizas, digo, dentro del campo, el partido del Barcelona y el partido del Leverkusen, para mí el partido del Leverkusen ha sido más complicado que el de Barcelona. Y además el partido del Leverkusen, Roberto, que también sufrís un mazazo, sí que es verdad que primero se adelanta el Madrid con el gol de Raúl, pero luego se produce el gol del empate, ¿no? Con lo cual tienes que volver como que a comenzar el partido. Y ya sabes, Roberto, que los equipos alemanes siempre han generado muchísima dificultad, ya no solo a nivel de equipos, sino también a nivel de selección, ¿no? Siempre parece que enfrentarse a un equipo alemán, y al Madrid, en aquella época, además, enfrentarse a un equipo alemán, uf, saltaban chispas. Nosotros hemos sufrido un montón, ¿no? Con los equipos alemanes. No ganábamos nunca, a no ser una vez que ganamos 3-1, si me acuerdo bien. 1-3 ganamos ahí, pero en todos los partidos que hicimos, contra el Borussia Dortmund, contra el Bayern de Múnich, eran partidos complicados y no conseguíamos ganar. Y una vez más, en ese partido ahí, estoy diciendo lo que sentí en el campo. Ha sido un partido muy duro, el gol de Lucio. Lucio nunca metió el gol, ¿no? Pero es... Sí, sí, sí. Yo creo que sí, pero igual alguien ahora en Twitter dice, pues no, no era. Claro, pero yo creo que sí, vamos, casi al 100%. Sí, sí, sí. El gol ha sido de Lucio, sí. Pero tú puedes, tú ves el partido otra vez, sufres porque el Leverkusen, me ha visto en los últimos siete, ocho minutos lo que jugaba, ¿no? Las paradas de Iker, el portero que ha ido en un córner, el balón pasó muy cerca de la portería y en fin, ha sido un partido muy complicado. Roberto Carlos, esta es una cita con la historia que tenemos para hoy, pero hay más, aguanta. Sara Patricio, 17 años, no 18, 17 años de la efeméride que nos vas a contar. Avanzamos un añito más del 23 de abril de 2002, Álvaro, nos vamos al 23 de abril del año 2003. Ahí tenemos otra cita con la historia muy especial y el protagonista absoluto en este caso es Ronaldo Nazario o Fenómeno. ¿Por qué? Porque allí marcó un hat-trick donde el escenario, el teatro de los sueños. Aquí estamos viendo el primer gol, cómo recibe y desde fuera del área de primeras no se lo piensa y revienta la portería del Manchester United. No son tres goles más, es que es el único futbolista, Ronaldo, que ha anotado tres goles en Old Trafford, en la Champions League. El segundo define en boca de gol prácticamente, recibiendo de su amigo Roberto Carlos, con el que estamos hablando en este momento, también le vamos a preguntar por este gol. Y el tercero es este zapatazo maravilloso desde lejos. Eran los tres goles del Real Madrid en el campo del Manchester United, los tres goles llevaron su firma, fue sustituido. Y fijaros en la ovación, David, Miguel, Ángel, Álvaro, Roberto, tú escucha en casa la ovación de Old Trafford a Ronaldo. Pues a uno de los mejores futbolistas de la historia, a una leyenda, que lo tenemos en directo. Pero primero queremos hacer un repaso, un breve repaso, de lo que significa, de lo que ha significado para el mundo del fútbol Ronaldo Nazario. Enseguida vemos el vídeo. Antes estás por ahí, ¿no, Ronaldo? Hola, Ronaldo. Hola, buenas tardes. Pues fijaros cómo queda este plano, con Roberto Carlos y con Ronaldo. ¿Qué más queremos los futboleros? Los últimos pequeñitos nosotros, pero bueno, a la abeja de los cracks. Ya nos podemos retirar del fútbol. Vamos a ver ese vídeo, recordamos imágenes de la leyenda de Ronaldo. También aparece por ahí Roberto Carlos y enseguida lo comentamos. Venga. No sabemos explicar muy bien por qué. Ya se sabe, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero podríamos identificar el inmenso cariño que le tenemos por su fútbol. Esa sería una razón suficiente. Pero detrás de ese fenómeno hay un hombre, con el espíritu de Peter Pan, que no cejó en su empeño de encontrar nunca jamás un jugador de dibujos animados, que iluminó al fútbol y a todos nosotros con su eterna sonrisa. Él nos inoculó un antídoto contra lo común. Era capaz de hacer cosas extraordinarias, como rutina. Nos contagió, nos conquistó y nos hizo quererle solo contemplándole. Si uno de los más grandes cuenta con este cariño lo que sintió jugando a su lado, hay poco más que añadir. Él sabe lo que pienso de él, le tengo mucho cariño y, bueno, lo que te puedo decir es que a lo mejor es el mejor jugador con quien yo he jugado. Y he tenido la suerte de jugar con él en este gran club que es el Real Madrid. Mejor que eso, bueno, nada. Esta es la historia de O'Fenomeno. Para muchos, el mejor delantero centro de la historia. El 22 de septiembre de 1976 es una efeméride para el fútbol mundial. Ese día nació en Río de Janeiro un genio, Ronaldo Luis Nazario de Lima. Lo hizo en el seno de una familia humilde y numerosa, en el barrio de Vento Ribeiro, un suburbio de la capital carioca. La calle fue su primer campo improvisado. Luego llegó el fútbol sala, en donde no tardó en destacar. El Sao Cristobau fue su primer equipo, con el que empezó a desafiar todo lo establecido. Un niño con potencia descomunal e inmensa facilidad para marcar. Así llegó al Cruzeiro, en donde hizo 44 goles en 47 partidos. Una barbaridad que hizo que fuera convocado por Brasil al Mundial de Estados Unidos en 1994, con solo 17 años. No llegó a jugar, pero supo lo que era vivir lo más grande del fútbol en primera persona, ser campeón del mundo. Con ese bagaje, llegó al PSV. En sus primeros años, el vértigo con el que encaraba corría a la misma velocidad que su extraordinaria progresión. Subida volaba, hacia arriba, con solo 17 años. Daba el salto a Europa. 54 goles en 57 partidos. Desató la locura en la Eredivisie. Y solo dos temporadas después, llegó al Barcelona. En un solo año ganó tres títulos, pero por desavenencias con el club, se marchó al Inter de Milán. Un fenómeno de masas, donde el primer año ganó la UEFA marcando en la final. Golazo marca de la casa. En su mejor momento y antes de la final del Mundial de Francia, sufrió una crisis de ansiedad que le condicionó. Ante una Francia de Zidane, que se coronó campeona. Y poco después, en noviembre de 1999, llegó su primera gran lesión. En abril de 2000, la segunda. La pesadilla empezaba. Casi un año sin poder jugar. Muchos pensaron que su carrera se había terminado. Pero Scolari, seleccionador de Brasil, confió en él para el Mundial de Corea y Japón de 2002. Ronaldo hizo pentacampeón a Brasil, con ocho goles en el campeonato y doblete en la final ante Alemania. El mejor Ronaldo había vuelto. Y ese fue el que llegó en verano de 2002 al Real Madrid. Ya es una realidad. Ronaldo formará parte de la historia del Real Madrid. Casi en el primer balón que tocó lo mandó a la red. En sus primeros minutos hizo un doblete. Fueron los primeros dos goles de los 104 que marcó con la camiseta del Real Madrid. Su huella es imborrable. Dejó exhibiciones para el recuerdo, como ese hat-trick de Old Trafford. ¡Ojo a Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Golazo, golazo! Goles que dieron ligas. Y otros títulos importantes. Dejó la sensación de ser uno de esos elegidos. Y logró ganarse el cariño de una afición para la que es leyenda. Milán y Corinthians disfrutaron de él en el final de su carrera. Pero los dolores nos privaron de seguir disfrutando de un fenómeno. Un chico tímido, de sonrisa peremne y de talento irrepetible, que se despidió entre lágrimas. Es muy duro. No sé abandonar algo que fue tan feliz y que se duó tanto y que tiene tanto amor. Así le dijo Dios al balón, su mejor compañero de viaje, ese que le hizo grande y eterno y que en nuestros corazones encontró por fin nunca jamás. Espectacular el vídeo de nuestro compañero Víctor Gallo. Una vez más, Ronaldo, dinos que te ha gustado, que te ha emocionado. Tu vida condensada en pocos minutos. Estaban ahí los dos como en el Museo de Cera. Así, yo no sé si, que no se ve por el viaje a este, pero a punto de llegar seguro. Bueno, la verdad que sí, tantos y buenos recuerdos de la carrera que uno hace pensar en las cosas buenas que hemos hecho. La verdad es que, pues como he dicho siempre, yo siempre he querido jugar en Real Madrid y he hecho un sacrificio enorme en ir a Real Madrid. Así que, pues yo quería ser parte de esta historia. Así lo hice y la verdad es que muy contento de ver las imágenes y sobre todo afirmar que sí, el cariño de la gente conmigo siempre y sigue siendo muy grande. Y se lo agradezco. Y la verdad que, pues, ha sido la mejor época de mi vida. Y digo siempre que la combinación ciudad y club para mí Madrid es perfecta. Y bueno, pues tengo muchos y muchísimos recuerdos muy buenos. Ahora hablamos de la efeméride en concreto, por la cual te llamamos, los 17 años del hat-trick en el Trafford, que fue también de leyenda, histórico. Pero antes, claro, a Roberto Carlos le tenemos más a mano aquí, casi a diario. Y le preguntamos por cita, ¿te acuerdas de aquel partido? Tú tienes tan fresco la memoria como tiene Roberto Carlos los grandes partidos que has hecho con el Real Madrid. ¿Cómo guardas eso en tu cabeza? Hombre, no han pasado muchísimos años. Es cierto que son 17 años de este partido, pero un partido muy especial. No pasa muy a menudo que te aplaudan en un estadio contrario, ¿no? Y además jugando un partido de Champions. Y bueno, este partido marcó muchísimo, no solamente por los tres goles que han sido muy buenos, pero al final cuando me ha substituido, pues la gente aplaudiéndome. Esto significó muchísimo para mí y sigue emocionándome mucho. No suele ver muy a menudo esto en los estadios. Mira, ahí está la pase de Roberto Carlos. Roberto, el día que Old Trafford se rindió a la magia de Ronaldo en su estadio. No, pero por todo lo que ha hecho Ronnie en el fútbol, yo creo que tenía que ir a todos los estadios aplaudibles siempre, ¿no? Claro que este partido marca muchísimo por los tres goles y por todo lo que ha hecho, pero la historia de Ronnie ya significa mucho, ¿no? Para mí, yo compartí habitación con él, restaurantes y conversaciones. De verdad, una persona que lo tengo como un hermano y emociona verle así, ¿no? Como estamos de menos jugadores con esa calidad y jugadores con esas ganas de fútbol, con esa alegría de jugar al fútbol. Yo soy un privilegiado de conocerle muy joven y verle retirarse del fútbol, pero haciendo partidos y divisiones como este. Pero ¿cómo era, Roberto? ¿Cómo era Ronaldo dentro del terreno de juego? Porque las imágenes a veces parece que se han rebobinado, o sea, es como si le diésemos a la cámara rápida, más que rebobinar a la cámara rápida y parece que está trucada la imagen, porque va muy rápido. Y a los defensas es como que le falta algo, le falta un punto ahí de chispa. ¿Cómo era vivirlo de cerca dentro del terreno de juego eso, Roberto? No, yo le voy a resumir, porque si no vamos a empezar a comentar muchas cosas que hace Ronaldo dentro del campo y van a tardar dos días. Ronnie es un jugador completo, un jugador espectacular y que no va a haber otro en el mundo. Bueno, eso también, bueno, resumen. Pues sí que he resumido. Y Ronaldo, ¿cómo era Roberto Carlos? Porque claro, te he puesto de rápido aquí, Espiri González, por la izquierda. Bueno, Roberto es un hermano, como muchos lo saben. Nosotros hemos convivido toda la vida juntos y seguimos teniendo nuestra amistad. Y pues Roberto conmigo ha sido el jugador que más he jugado en mi carrera. Como lo ha dicho él también, ¿no? Bueno, hemos compartido habitaciones por la selección de Brasil, NRA Madrid, N-Corinthians y, bueno, una amistad que voy a llevar por toda la vida. Como jugador, su calidad es indiscutible, ¿no? Roberto marcó una época y seguramente es el mejor lateral izquierdo de toda la historia. Y, bueno, me alegra muchísimo de haber convivido en una época, en una generación con tantísimos craques que obviamente seremos recordados por mucho tiempo. Yo he tenido una pregunta, una curiosidad más que una pregunta para Ronaldo. ¿A qué portero le metiste gol y te quedaste más a gusto? ¿Cuál era tu portero favorito para marcarle? Dijiste, juez, ¿qué gol le he metido y qué a gusto me he quedado? Hombre, yo no hago mucha diferencia entre los goles. La verdad que los goles son para mí como mis hijos y yo les quiero a todos. Y difícilmente puedo hacerle una diferencia. Y lo mismo para el portero. La verdad que yo lo miraba siempre el portero solo para saber dónde estaba y darle distancia al balón. Nada más. No me preocupaba el hecho de tener un porterazo delante. La verdad es que iba siempre muy confiado de mis calidades. A propósito de los goles, Ronaldo, Ronnie, da la sensación que hay veces que se dice que a los buenos delanteros cuando llegan a la portería contraria y les achica el portero, a los buenos la portería se les hace gigantesca y solo ven portería. Mientras que hay otros que cuando llegan a la portería el portero se hace gigante y solo ven portero. Bueno, en tu caso yo creo que llegabas a la portería contraria y en el 99% de las ocasiones finalizabas con gol. Es decir, con toda la naturaleza del mundo. Nunca se te ha visto nervioso ni tencho. Sí, sí. Hace poco me enseñaron una estatística de que yo he marcado como 90 goles regateados. La verdad es que en esta situación era la situación donde más me encontraba cómodo. Tener el balón e intentar regatear a un defensa, a un portero, es lo que siempre he querido. Lo importante, yo intento decir a mis jugadores que muchas veces también llegan cara a cara a un portero y fallan. Lo más importante es mantener la tranquilidad. Muchas veces el portero mismo va a decidir, te va a ayudar tomando una decisión. Y tú solamente tienes que esperar y con tranquilidad hacer lo correcto. Claro, porque le estáis hablando dos súper talentosos del fútbol y comentáis fácil. Lo explica y parece que después echando un rato... Y los goles en las imágenes, ves ahí los goles y parece que es sencillo, ¿no? Ese control, esa velocidad, cómo se llevan de los defensas. Además lo difícil y que es un válido para cualquiera de los dos es que hacen cosas tremendamente difíciles, complicadísimas, pero lo más grande es que lo hacen a una velocidad que, como decía Álvaro, parece que va acelerada la imagen, ¿no? Bueno, de hecho, el año pasado cuando jugamos en casa un partido y uno de nuestros jugadores tuvo la ocasión de marcar y regatear al portero y al final pues le tiró encima del portero y al final del partido fui a hablar con él para decirle, no, ahí es justamente lo contrario, es donde tiene que estar más tranquilo y tomar su tiempo para tomar la mejor decisión. Y bueno, él se giró a mí y decía, bueno, esto suena fácil, pero tú has sido Ronaldo. Bueno, desde entonces tengo muchísimo más cuidado en la hora de darle un consejo porque la verdad es que esta situación siempre me ponía muy cómodo. Al igual que dais consejos ahora a futbolistas, no voy a poner nombre ni equipo, evidentemente, ¿no? Pero no, si esto es muy sencillo, esto tenéis que jugar, Roberto además siempre usa lo mismo, hay que jugar con tranquilidad. Tranquilidad, claro, cuando tienes el talento tuyo o el de Ronaldo en este caso. Mira, vamos a recordar también momentos, habéis hablado de la amistad que os une durante muchísimos años dentro y fuera del terreno del juego. Sara, Patricio, vamos a recordar esa amistad de estos dos galácticos brasileños. Tienen una conexión especial, Álvaro, una conexión que se tradujo en goles para nosotros, para los madridistas durante cinco temporadas, pero su amistad viene de lejos, antes, durante y también después, como están demostrando en este Real Madrid Conecta de su etapa en el Real Madrid. Roberto, Carlos y Ronaldo, podrían cantar eso de amigos para siempre, you will always be my friend. Este vídeo es para ellos y sobre su bonita amistad. Son dos leyendas del fútbol, dos brasileños, dos madridistas, pero por encima de todo, dos amigos. Hola, hola, hasta aquí. La relación entre Roberto Carlos y Ronaldo comenzó muy pronto en Brasil. Roberto y yo siempre hemos sido muy amigos, desde muy chicos, desde la primera vez que voy a la selección, ya me voy a la habitación con Roberto. Desde entonces, su amistad ha ido mucho más allá del terreno de juego, aunque cuando están cerca de él, les resulta imposible contenerse. De sobra conocemos las cualidades futbolísticas de ambos. Un lateral izquierdo que revolucionó lo que era esa posición, convirtiéndola en un atacante más. Y un delantero centro, único en la historia. Juntos coincidieron en la selección brasileña. Y la primera vez que vistieron la camiseta del Real Madrid, Roberto asistió a Ronnie en su debut. Para mí no es nada nuevo, ¿no? Estoy acostumbrado a verle siempre jugando así. Para gente que no tiene costumbre de estar con él, a veces se sorprende más. Inseparables en los entrenamientos. De sobra conocen los rincones más especiales del Bernabéu. Y por supuesto, juntos, han sido campeones. Su conexión dentro del campo se tradujo en goles durante cinco años. ¡Ojo Ronaldo! Fuera de él, tantas y tantas historias. Pero no se cuenta, no se puede contar, claro. Muchas son prohibidas y no se puede contar en directo. Pero lo que sí conocemos es que les encanta elogiarse. Pero están muy guapas, sí, Roberto. Gracias, lindo. Tú también eres lindo. Y si hay algo que les define además de su calidad dentro del campo, es la sonrisa que nunca pierden cuando están juntos. Ronaldo y Roberto. Roberto y Ronaldo. Dos genios con el balón en los pies. Aquí vais a contar las que se puedan decir en el público, por favor, no me alborotéis el asunto. Pero da la sensación que sois los típicos amigos que simplemente con mirarse no hace falta soltar una palabra por la boca. Dejéis a la perfección simplemente con miraros. Bueno, son muchos años, la verdad es que, bueno, y de todas las imágenes que han pasado, faltó una que para mí es muy especial. Antes de cada partido nuestro yo le daba un beso a la testa y pues no he visto. Pues hay que meterlo, eso hay que meterlo. ¿Te daba suerte? Bueno, sí, me daba suerte y a él también, pero sobre todo deseándonos suerte. Yo creo que, bueno, la nuestra amistad, la verdad es que ha superado todos los niveles de amistad en el mundo del fútbol. Roberto para mí es un hermano, yo le quiero como un hermano y, bueno, es un regalo que el fútbol me ha dado. Roberto, tú le dabas el beso a él en la testa cuando se dejó la historia esa ahí arriba. Porque esos cortes de pelo, Ronaldo, a día de hoy, ¿te lo volverías a hacer? No, a él no, porque no llega, soy bastante mal. Bueno, la verdad es que es una historia de dos compañeros desde el... En el Mundial de Japón y Corea fue el corte de pelo de Ronaldo, sí, sí. El trocito de pelo ahí. Sí, que luego ganó, marcó los goles contra Alemania, contra Oliver Kahn en la final. Por cierto, bueno, que quería hacer una pregunta. A ver si son Roberto o Ronaldo, a ver quién, si sois capaces o si habéis hecho esa competición. Yo creo que estamos hablando ahora mismo, o estamos viendo posiblemente al lateral izquierdo más rápido de la historia. Aparte que para mí es el lateral izquierdo mejor que ha habido en la historia del fútbol. Pero creo que es el lateral o el jugador, el lateral más rápido, más veloz. Veíamos imágenes entrenando los dos en paralelo. Y digo esto porque en Ronaldo ha sido también, creo que uno de los jugadores más veloces y no el más veloz como delantero. Porque fíjate, lo que decíamos antes, lo que hacía Ronaldo, y encima esa velocidad es imposible. Yo creo que parece magia, parece de ciencia ficción o de playstation. ¿Habéis tenido la posibilidad, yo creo que sí, que tantos entrenamientos con el Madrid, con la selección brasileña, de disputar una carrera de 50, de 100 metros? A ver quién era más rápido. No exactamente carrera, pero hemos entrenado muchas veces juntos. Yo creo que hay imágenes nuestras entrenando en la antigua ciudad deportiva, en la castellana, y con Miñano, que hacíamos entrenamiento de velocidad. Y yo creo que esta imagen también dice mucho de nosotros, porque era una distancia de 30, 40 metros, que llegábamos prácticamente juntos. Y Roberto me sacaba algunos metros al principio, pero luego recuperaba. Pero la verdad es que... Y nos hemos enfrentado algunas veces también. Y era muy difícil. Yo intentaba ir por el otro lado, que era más fácil. Por cierto, para Ronaldo, pero a propósito de Roberto. Ronnie, esas piernas de Roberto Carlos son así... O sea, es una cosa que parece sobrenatural. Eso es de otro mundo. Esos gemelos, esos cuádrices. O sea, ¿eso de dónde ha salido? Esta es para Ronnie, ¿no? Es para Ronnie, que se había visto algo parecido. Es decir, esos cuádrices, además de un jugador como Roberto Carlos, que jamás se lesionó. Bueno, la verdad es que no creo mucho en esto de... Ronnie también, Ronnie también es muy fuerte. Yo creo que esto es mucho trabajo. Roberto ha trabajado muchísimo. Igual que yo, he trabajado mucho. Y pues estas cosas se ganan y se mejoran. Y una pena que nuestra generación también, yo digo siempre que hemos entrenado de manera equivocada en muchas ocasiones, muchos años. Ahora mismo los entrenamientos son mucho más eficientes que como era antes, ¿no? A mí me tocaba correr largas carreras con Roberto Carlos y con Cafú. Pues imagínate. Yo creo que me ha creado un trauma de esta época. Bueno, lo que está claro... No os queremos robar mucho más tiempo, que tenéis cosas que hacer, pero lo que está claro es que echéis de menos mucho el fútbol. En concreto, Ronaldo, Ocaña, cuéntanos la historia que está circulando por las redes sociales que tiene que ver con la Champions. Hay que ver cómo cambia la vida, Álvaro. De repente estás un día esperando qué sorteo te toca. Por ejemplo, el poder jugar contra el Manchester United en Old Trafford y después meter tres goles. Ahora los sorteos son muy diferentes. Como por ejemplo, qué tarea del hogar te toca. Creo que es uno de los vídeos del año. Solo estamos en abril, pero es uno de los vídeos del año. Y por supuesto, nuestra protagonista, el que estamos teniendo hoy en Real Madrid Conecta. Atención porque es espectacular. El que estamos teniendo hoy en Real Madrid Conecta. Cuéntanos si ha sido el partido más duro que has disputado recientemente, Ronaldo. Bueno, me está tocando muchas veces aquí ahora. Oye, la historia está bien y es graciosa. Lo que quiero saber, en ese bombo, ¿qué más opciones había? Porque sale fregar, ¿qué más había? Bueno, hay muchos, hay muchos. Bueno, esto sale de cuánto echamos de menos el fútbol, ¿no? Pues ahora mismo con esta situación tan difícil que estamos pasando todos, pues hemos querido recordar un poco que ya dentro de nada volveremos con el fútbol. Pero por ahora nos toca sufrir. Están unidos todos y esperar que encontremos soluciones en cuanto antes, ¿no? Pero seguramente que había, bueno, había cuatro manzanas. Había cuatro posibilidades de trabajo ahí en casa. Bueno, esto está bien porque hay mucha gente que os sigue, millones a través de las redes sociales. Roberto Carlos, te tienes que animar con algo de esto para tus redes sociales y levantar el ánimo a los madridistas y a los seguidores del fútbol que os siguen en las redes sociales. Eso es. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias, Ronaldo. Un placer enorme tenerte en directo en Radio Madrid Televisión. Y Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Cuidados a los dos. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Roberto. Gracias, Ronaldo. Adiós, adiós. Las dos leyendas del fútbol. 7 y 24. A la vuelta analizamos el mapa del COVID-19. Adiós. Me basta la broma. El corazón. El corazón. El corazón. Sí, sí. El mapa del COVID, del coronavirus, en distintos países. Os ponemos al día. Actualizamos las cifras en muchos puntos del mundo. Hasta ahora. Actualizamos las cifras en muchos puntos del mundo.